Soy Concha Roldán, profesora de investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC que desde hace unos años dirijo. Quiero dedicar el vídeo de esta campaña a Celia Morós con todo mi reconocimiento y agradecimiento por haberme abierto la puerta para poder conocer a muchas filósofas. No sé si podría decir que tengo una filósofa favorita después de ella que antes no había tenido la oportunidad de conocer. En los últimos años que me he dedicado a trabajar sobre la línea de investigación, conceptos y valores, creo que he podido transmitir que hubo algunas filósofas de los comienzos de la modernidad que trabajaron sobre conceptos como la igualdad, la felicidad, la libertad. Recordemos, por ejemplo, Marie de Brunay, Ana María van Schurman, Émilie de Chatelec. Todas ellas hubieran permanecido para mí en la más completa oscuridad si no hubiera tenido la suerte de tener a Celia Morós como maestra. ¡Gracias! ¡Gracias!